Hola a todos espero y tengan un bonito día o tarde, aquí con el segundo cap de Goku en Naruto, Goku Uchiha y Kisarem. No olviden darle like y suscribirte si te gusta esta clase de contenido. Renuncia de derechos personajes animes y música que salgan en este video no son de mi propiedad, derechos a sus respectivos autores y sin nada más que decir vamos con el capítulo. Después del día donde Goku tuvo su primera cita con Kurenai y de que después que terminó de entrenar con Bulma y la Azul y se iría a su casa. Al día siguiente vemos que Goku ya se estaría arreglando para ir a la academia para ver que equipo le iban a designar ya que ya se le estaba haciendo tarde. Pero en la oficina del ocaje vemos a todos los ninjas reuniones en la oficina del ocaje ya que en la bola de cristal que tenía el ocaje estaría viendo a todos los estudiantes que estaría allá en la academia. En la academia vemos como Iruka estaría hablando con todos los estudiantes. Iruka, bien chicos hoy se les asignará un equipo, ya que muchos estudiantes se graduaron el ocaje decidió que a un junín se le asignará 3 estudiante para que se su sensei, muy bien empezaré a nombrar los equipos, pongan mucha atención. Así Iruka empezaría a asignar los equipos. De regreso en la oficina del ocaje aún seguían viendo a los estudiantes, pero un ninja en específico estaría viendo a dos niños en específico. El ninja era de pelo plateado y tenía un ojo cubierto con su banda ninja y tenía el típico traje de los junín. El ninja diría así que el Sasuke Uchiha uno de los sobrevivientes de la masacre Uchiha y uno de los más prometedores en que se graduaron. Pero ocaje diría, él es uno de los más prometedores, pero está en el rango promedio que un genín debería estar. Pero el ocaje dejaría de hablar ya vería en su bola de cristal como Goku aparecía en la academia con el Kamui y diría, parece que ya llegó el niño prodigio. Todos los ninjas preguntaría quién es ese pero dos kunoichi reconocería a Goku y diría ese ese es Goku Uchiha y el genín más fuerte de este lugar. Todos al escuchar lo que dijeron sus compañeras se extrañarían de lo que dijeron ya que en el punto de vista de ellos él solo era un niña y además apenas y se graduó de la academia y el ninja que habló hace ratos diría. ¿A qué se refieren ustedes dos al decir que ese niño es el ninja más fuerte? Pero el ocaje hablaría a Anko y Kurenai. Tienen toda razón al decir eso al parecer ellas también lo notaron ya que ellas pasan tiempo con ese chico, ese niño como ustedes lo llaman es un prodigio en todo el sentido ya que a tan corta edad ya tiene y domina el majequio sharingan algo que tu caca si todavía no logras, ni siquiera el hermanito menor de Itachi Uchiha ha podido despertar el sharingan mucho menos tener el majequio sharingan y... dominarlo a tan corta edad eso es estar a otro nivel. Esto lo diría refiriéndose a Sasuke. Aparte de eso ese Goku Uchiha y dos personas más tiene otra clase de energía aparte del chakra que todos nosotros usamos y a todo este tiempo que lo he estado observando vi como en uno de sus entrenamientos usaba ese tipo de energía junto a los otras dos. Pero eso no importa por el momento solo los llame a Killa. Que serán los nuevos guías de los ninjas que se graduarán ya se pueden retirar menos Tukakashi. Ahora en la academia vemos como Goku llegaba pero Iruka le dijo, Llegas tarde Goku, pero no importa, toma asiento ya estoy nombrando a los equipos. Goku, está bien. Goku se iría a sentar donde siempre junto a Hinata, Bulma y Lazuli. Iruka, muy bien el equipo 7 estará conformado por Naruto Uzumaki, Sakura. Sakura, Aruno y Sasuke Uchiha. Sakura al escuchar que Goku no estaría en su equipo se puso algo triste pero Lugo sonreiría porque al menos estaría con Naruto ya que ella lo quería como un amigo porque al ser amiga del azul y ella se dio cuenta que Naruto era bueno y pues se hicieron amigos. Nota, aquí Sakura no será tan malo con Naruto y también quiero decirles que el Majekyo Sharingan de Goku es eterno. Y no tendrá que preocuparse por la ceguera fin de nota. Iruka, el 8 equipo estará conformado por Hinata Yuga, Shinoagurami e Ikiba Inosuka. En el equipo 9 estará Neji Yuga, Roklee y Tenten y el penúltimo equipo que es el 10 estará conformado por, Ino Yamanaka, Choji Yakinichi y Shikamaru Nara y el equipo 11 que es el último estará conformado por, Lazuli Uzumaki, Bulma Aruno y Goku Uchiha. Muy bien eso es todo por hoy esperen aquí hasta que su sensei llegue por ustedes. Algunas chicas de Goku estarían tristes ya que no les tocó con Goku pero se relajarían ya que Goku al ver a sus chicas tristes fue donde ellas y cada una le dijo que nos se pusieran tristes ya que cuando tengan tiempo pueden pasar tiempo juntos y las chicas de Goku hicieron que Goku les prometer de que cuando tengan tiempo que los llevara a una cita y Goku se los prometió ya que quería ver a sus chicas felices. Así pasaría el tiempo y casi todos ya se habían ido con sus respectivos senseis ya solo faltaba el equipo 11 y 7 ya que aún no llegaba su sensei. Luego de un rato llegaría Anko y Kakashi y Anko diría el equipo 11 que venga conmigo y perdón por el retraso. Pero con Kakashi era otro tema ya él diría su típica frase de que un gato negro se le atravesó y tuvo que tomar el camino largo. A Anko y a los demás se le carían una gota de sudor detrás de la cabeza, al estilo anime, al escuchar la excusa de Kakashi. Anko y los de su equipo se irían no antes de que Goku se despidiera de Sakura, al llegar en el techo de la escuela. Anko les dijo que ella no realizaría la prueba de que si se merece ser Genin. Para ver si pueden trabajar en equipo, ya que ella confiaba en Goku y en Bulma y la Zuli. Anko, bien chicos yo sé que ustedes pueden trabajar en equipo y no les haré esa prueba y están aprobados para que puedan ser Genin, y eso es todo por hoy pueden retirarse y alístense para su primera misión de mañana. Bulma y la Zuli se irían para sus casa después de despedirse de Goku con un beso en el cachete. Cosa que puso muy celosa a Anko y sonrojo a Goku. Goku, Anko-chan no nos hiciste la prueba de trabajar en equipo, porque te parece aburrido verdad y además quieres ir a comer dangos no es así. Anko al escuchar que Goku no se equivocó se avergonzaría y diría. Bueno yo solo quería ir por unos dangos y además yo sé que tú y las chicas, si se lo proponen pueden trabajar muy bien en equipo. Goku, bueno. En eso no te equivocas ya que yo y las chicas podemos hacer un buen trabajo en equipo ya que cuando entrenábamos, Bulma y la Zuli-chan se coordinan muy bien para poder darme un golpe y pues son realmente fuertes. Y dejando eso de lado que harás ahorita aporte de ir a comer dangos. Anko, bueno pensaba que después de comer algunos dangos, también iré a relajarme un poco en mi casa ya que pues ya que. Ya no soy más un Anbu puede descansar más. Goku, ya veo entonces te dejo que te vayas, muy bien y que disfrutes los dangos y descansa muy bien ya que mañana empezamos con las misiones. Anko, si Goku-kun nos vemos mañana. Goku se despediría de Anko con un beso en el cachete y luego se iría para su casa. Al día siguiente Goku y las chicas estaría en su primera misión, que consistía en cuidar bebés. Ya que esa fue la misión que les dio el ocaje. Anko, muy bien chicos ya vinieron por los bebés. Goku y las chicas le daría el bebé que llevaban a sus respectivas mamás, y luego de un rato, Anko y los chicos estaría caminando de regreso a la oficina del ocaje. Pero Goku diría, jamás pensé que cuidar bebés fuese muy difícil y luego lloran demasiado. Anko, yo también tuve que hacer algunas misiones de ese tipo cuando me gradué de la academia. Pero dejando eso de lado que les parece si vamos por algo de comer y luego vamos a la oficina del ocaje para decirle que ya completatamos la misión. Bulma, no es una mala idea. De tanto cuidar a esos bebés me dio hambre. La Zuli, ni que lo digas, a mi también me dio hambre, a ti no Goku-kun. Pero las chicas escucharía que el estomago de Goku rugiría, con eso. Confirmaría que Goku también tenía hambre. Goku, yo me estoy muriendo de hambre ya que en la mañana comí muy poquito. Anko, entonces vamos por algo de comer. Así pasaría el día y luego de unos días. El equipo 11 se está dirigiendo a la oficina del ocaje ya que ya habían completado la misión que se les asignó pero al llegar se encontrarían con el equipo 7 y escucharían como Naruto se estaría. Quejando ya que ya estaba harto de hacer misiones de rango bajo, pero en ese momento entraría el equipo 11 y Sakura al ver a Goku iría a abrazarlo y diría Goku-kun me da gusto de verte. Goku correspondería el abrazo de Sakura y diría a mi también me da gusto de verte Sakura-chan como les va en sus misiones. Sakura, nos va bien, justo ahora Kakashi-sensei está reportando una misión que acabamos de... completar. Pero Naruto ya se cansó de hacer misiones de rango de y quiere una misión de verdad. Goku, ya veo la mera verdad yo también ya me estoy cansando de esas misiones y también justo ahora, Anko-chan está a punto de reportar la misión que acabamos de completar. Las chicas al ver que Sakura aún no se separaba de Goku se pondría celosa si Bulma diría. Oye hermana sepárate de Goku-kuntele. Estás apegando mucho. La Zuli, si Sakura te estás aprovechando mucho. Anko, las otras tienen razón te le estás apegando mucho a Goku-kun. El Okage y el resto del equipo 7 al ver como se peleaban por Goku les caería una gota de sudor y Naruto diría ya basta ustedes no ven que están armando un escándalo. Pero las chicas miraría a Naruto con caras asesinas y dirían tú cállate. Acción que hizo que... Naruto dirá unos pasos así atrás por el miedo. Pero Goku diría ya cálmense chicas el Okage va a decir algo. Toda se calmaría y el Okage diría muy bien Naruto ya que quieres tener una misión de rango más alto les daré una misión de rango más alto. Naruto, por fin díganos cual será nuestra misión. El Okage diría bueno esta misión será algo difícil y el equipo 11 irá también para que no haya inconvenientes y regresen todos sanos a la aldea así que traigan a nuestro invitado. En ese momento llegaría un anciano que estaría tomando cerveza y diría no creo que este montón de mocosos me puedan proteja más ese enano con cara de idiota. Naruto se empezaría a reír y diría quién será el enano con cara de idiota. Pero vería que todos se acercarían a él y se daría cuenta que él era el más bojo y diría maldito viejo ya verás te voy a matar, pero Kakashi lo detendría y diría detente Naruto la misión es cuidarlo no matarlo. Goku, si Naruto relájate tú no eres idiota y demuéstraselo. Sakura, Goku tienen razón no te ofendas por ser el más bajo de todos. La Zuli, ya relájate hermano si no ya verás te dejaré sin comer un día entero y no te daré dinero para que vayas a comer ramen. Naruto se calmaría y diría está bien pero no me quites el dinero para comer ramen. Pero el Okage diría muy bien esa será su misión ya se pueden retirar excepto el equipo 11 y tu Sakura tengo algo que decirles. El equipo 7 se retiraría junto al constructor para prepararse para la misión excepto Sakura como dijo el Okage. Anko, díganos para qué nos necesita señor Okage. Okage, pueden salir un momento afuera por favor, hablaré con Goku primero y luego con ustedes. Las chicas harían caso a lo que dijo el Okage y saldrían. Y Goku diría que es lo que va a decirme Okage Sama. Verás Goku tengo una propuesta que te puede interesar y también puede beneficiar a la aldea si aceptas. Goku, muy bien lo escucho, ¿cuál es su propuestas? Okage, bueno verás te he estado viendo por todos estos años desde que te di un nuevo departamento para que vivas y he visto que eres alguien fuerte y también he visto que aparte del chakra tienes otra clase de energía y me he tomado el tiempo de investigar qué tipo de energía es lo que usas pero no encontré nada al respecto. No sé si tú puedes decirme qué tipo de energía usas aparte del chakra y ¿cómo es que tú sabes usarla? Goku, bueno sé que usted es alguien de confianza y no dirá nada de lo que le voy a decir. Okage, claro no diré nada. Goku, muy bien entonces le diré, verá yo soy alguien que renació en este mundo y como se habrá dado cuenta mis amigas Bulma y Lazuli también pueden usar el tipo de energía que usábamos en nuestro mundo anterior y es porque ellas también renacieron en este mundo junto conmigo ya que yo las conozco desde mucho tiempo y pues en nuestro mundo anterior nos traicionaron y decidimos renacer en otro mundo con todos nuestros recuerdos y habilidades y no le pudo contar todo ya que es una larga historia. Solo le diré qué clase de energía que usamos el Elki y también que renacimos aquí gracias a un amigo que es un dios. El Okage al escuchar lo que dijo. Goku se impactaría ya que lo que había supuesto era cierto y además que Goku mencionó a un dios se preguntaría que dios era capaz de renacer a alguien en otro mundo y al recomponerse diría bueno Goku te creo ya que no veo que me estés mintiendo y ya que sé que no eres de este mundo con más razón tengo que hacer esto y es que la propuesta que te iba a decir es que entres a la ley de restauración de clanes y si aceptas tienes que jurar lealtad a la aldea de que nunca lo traicionarán. Pero el Okage no terminaría de hablar porque Goku diría jamás traicionaría mi hogar si lo que más odio es las traiciones. Okage, entonces que dices aceptas entrar a la ley de restauración de clanes la ley consiste en de que tú tengas muchas esposas y que tú seas el líder de tu clan ya he visto que tus amigas quieren algo más que ser solo tus amigas. Goku, se escucha interesante la propuesta y no sé si aceptar o no pero creo aceptaré pero con una condición y es que no obligaré a nadie que se case conmigo y que también cuando nos casemos ellas vivirán conmigo y que tú nos darás una casa muy grande donde podamos vivir bien. El Okage al escuchar que Goku aceptó diría muy bien entonces espera un momento. Así el Okage buscaría un pergamino y al encontrarlo se lo daría a Goku y diría firma aquí y ya estarás en la ley de restauración de clanes y por la cantidad de esposas no te preocupes puedes tener las que sea ya te puedes retirar y cuando salgas dile a tus amigas que entre por favor. Goku, está bien entonces nos vamos en otro día. Goku saldría de la oficina del Okage y al salir le diría a las chicas que entren sin antes decirle que los esperaría en la puerta de la salida de la aldea. Goku levantaría la mano derecha y al moverlo en forma circular desaparecería del lugar. Con las chicas al entrar verían como el Okage los estaría esperando fumando de su pipa y Anko hablaría por todas y diría muy bien que él lo que nos iba a decir. Okage. Bueno lo que quería hablarles es sobre Goku. Burma. ¿Qué tiene que ver Goku-kun en esto? De eso les quería decir es de que hace rato le dije a Goku si quería entra en la ley de restauración de clanes. La Zuli, ¿y de qué consiste esa ley? Bueno verán la ley consiste en que un hombre de un clan casi extinto pueda tener más de una esposa para que haga resurgir su clan con la condición que jure lealtad a la aldea y la aldea a cambio le dará protección al nuevo líder del clan Ose en este caso Goku y a sus esposas. Sakura, o sea que Goku puede casarse con varias mujeres y que la aldea no lo jugara por tener muchas esposas. Okage, si y también la aldea le brindará protección para que no le pase nada. Anko, y Goku aceptó el restaurar su clan. Esto lo diría con esperanzas de que Goku aceptó y de que ella podría ser una de las esposas de Goku, pero ella. No era la única que pensaba de ese modo ya que las otras también querían que Goku los aceptara como sus esposas ya que ella ya habían acordado de que compartirían a Goku. Pero luego prestarían atención ya que el Okage diría, bueno él aceptó pero con dos condiciones y es que él no obligaría a nadie casarse con él y si aceptaban tenían que ir a vivir con él ya que él quiere proteger a sus futuras. Esposas. Las chicas al escuchar de que Goku aceptó se emocionaría pero no lo demostrarían ya que ellas ya estaban planeando como confesarle sus sentimientos así Goku. Okage, bueno eso era todo lo que tenía que decirle y que aprovechen para confesársele a Goku ya que he notado que ustedes sienten algo más que solo amistad por Goku y ya se pueden retirar. Las chicas se sonrojarían y muy apenadas se. Retirarían del lugar. Ahora con Goku al llegar a su casa tomaría alguna Shurikensi Kuna y si su espada Murasamei se lo pondría en la espalda. Ahora vemos como todo se estaría reuniendo en la salida de la aldea. Naruto estaría viendo todo lo de su alrededor y diría por fin saldremos de la aldea y veremos como es solo de afuera. Sakura, no te emociones mucho Naruto vamos a una misión no a divertirnos tenemos que tener cuidado y cuidar al señor. Pero entonces Kakashi ya hablaría, Sakura tiene razón y también hay que proteger al señor Rasunta. Anko, Kakashi tiene razón tenía que proteger a toda costa al señor Tasuna. Goku, muy es hora de irnos. Así todos se pondrían en marcha si después de algunos minutos estaría caminando y Kakashi, Anko y Goku se darían de dos charcos que estarían. En el comino, Kakashi y Anko ya sabían que esos charcos eran una farsa y Goku sentiría dos presencias en los charcos, Bulma y Lazuli también se dieron cuenta y a ellas también sintieron las presencias que habían en los charcos, Goku se acercaría a Bulma y Lazuli y diría ya se dieron cuenta. Bulma, si hay dos presencias en esos charcos. Lazuli, y además escogieron un escondite muy mal ya que no ha llovido en meses y no es normal que dos charcos estén en el camino si no ha llovido. Goku, tiene razón cuando salgan los que estén escondidos en esos charcos protejan al señor Tazuna. Bulma y Lazuli asistirían y lunes de que pasarán los charcos dos ninjas saldrían de esos charcos y atacarían a Kakashi y Anko ya que ellos iban atrás y todos verían como los ninjas mataban a Anko y a Kakashi ya que los destrozaron con las cadenas que llevaban. Goku no se preocuparía por Anko y Kakashi ya que ya sabía que estaban escondidos en otro lugar, al igual que Bulma y Lazuli, pero la que se asustaría un poco era Sakura ya que después de ver como mataban a Anko y a Kakashi se quedaría como estatua y vería como los ninjas se dirían a matar al señor Tazuna. Entonces Goku diría Sakura no tengas miedo y protege al señor Tazuna, Bulma y Lazuli protegerían al señor Tazuna y Sakura al salir del transe también protegería al señor Tazuna y Sasuke al igual que en la historia original se enfrentarían a los ninjas, pero aquí los ninjas no se sentaría tan fácil y uno de ellos se quedaría luchando con Sasuke y el otro se iría contra el señor Tazuna y estaría a punto de matar al señor Tazuna con las garras. ¿Qué tendría? Pero Goku lo detendría con su espada y Lugo le lanzaría una patada que lo mandaría contra un árbol y lo dejaría inconsciente ya que la pata fue muy fuerte y el otro que estaría pelendón con Sasuke. Por un descuido de Sasuke el ninja le daría un golpe que lo mandaría a retroceder y el ninja se lanzaría en contra de Naruto ya al igual que la historia original estaría a punto de matar a Naruto, pero aparecería Kakashi deteniendo al ninja y dejándolo inconsciente por una patada. Anko también aparecería y diría muy bien hecho equipo 11 protegieron al señor Tazuna, y tu Goku gran trabajo al derrotar uno de los ninjas, pero entonces Kakashi hablaría Sasuke y Sakura gran trabajo al proteger al señor Tazuna y tu Naruto no pudo decir lo mismo de ti te quédate quieto y no te moviste y por eso casi te matan a la próxima no te quedas quieto y protégete y al señor Tazuna. Después de algunos momentos ya tendrían a los ninjas amarrados y Lugo Kakashi diría muy bien señor Tazuna nuestra misión era protegerlo de ladrones o saqueadores, y de un principio pensé que venía por nosotros ya sabe ninjas contra ninjas pero no venía por usted y usted no dijo que habían ninjas persiguiéndolo y si ese fuese el caso esta misión se hubiese clasificado como rango A o superior, porque nos mintió. Y el señor Tazuna diría bueno verán yo soy un constructor de puentes y soy encargado de construir el puente de mi aldea y verán mi aldea es muy pobre y no pueden pagar por un misión de rango más alto. Anko, ya veo entonces por qué estos ninjas lo quieren matar porque no creo que se solo porque usted sea un constructor de puentes. Señor Tazuna, tienen razón hace tiempo un mercenario llamado Gato llegó a nuestra aldea gracias a él mi aldea está en la pobreza ya que él se aprovecha de todos los habitantes y no nos da los recursos necesarios para poder sobrevivir y por eso me quiere matar ya que si termino de construir el puente podremos tener contacto con el país del fuego y podremos llevar todos los productos para vender así. Salir de la pobreza. Entenderé si ya no quieren terminar la misión y mi hija pasará maldiciéndolos y mi nieto se la pasará llorando y culpándolos por mi muerte. Goku, no se preocupe señor no pensamos en abandonarlo y lo llevaremos a su aldea no es así chicos. A lo que todo asistiría y luego todo retomarían su camino y se dirigirían así a la aldea del señor Tazuna. Pero en otro lugar vemos como un hombre de baja estatura acompañado por dos hombres. El hombre pequeño le estaría reclamando a otra persona diciéndole de que porque todavía no mataba el constructor. Pero la otra persona se enojaría porque le estaría reclamando de su trabajo y de un rápido movimiento le bancaría una enorme espada y se lo bajaría y la espada estaría a sentimientos de la cara de hombrecito con lentes y el sujetos que estarían apuntando con la enorme espada al hombrecito con lentes diría no olvides con quién estás hablando yo soy Sabusa Momoch y el demonio escondido entre la neblina y no te preocupes esta vez iré yo personalmente y acabaré al constructor. Pero el hombrecito diría más te vale porque te estoy pagando mucho por un simple trabajo y luego se retiraría. Y después de que se fuera el hombrecito con sus acompañantes, un chico con máscara y que es el acompañante del sujeto ahora conocido como Sabusa diría estás seguro de hacer esto Sabusa. Sabusa. Haku sabes muy bien que esto lo hago solo porque necesito dinero y Gato es el único que me puede dar ese dinero por ahora y cuando tenga el dinero nos iremos. Y después de algunos minutos con el equipo 7 y 11 después de que derrotarán a dos ninjas estarían caminando de nuevo y Naruto empezaría a tirar kunais, y Sakura diría ya basta Naruto puedes lastimar a alguien. La Zuli, Sakura tiene razón ya deja de tirar kunais a lo tono. Pero verían como después de que Naruto tirara un kunai en algunos arbustos, a largo se estaría moviendo y se pondrían alertas excepto Goku y verían como un conejo blanco saldría asustado y Bulma diría ya veslo. ¿Qué haces asustaste al pobre conejo? Y Naruto agarraría al conejo lo abrazaría y le empezaría a pedir disculpas. Naruto, perdóname conejito no quería asustarte. Pero Kakashi en su mente se diría es conejo de nieve aquí aún no ha nevado alguien debió de traerlo y se pondría a ver al su alrededor y luego notará que alguien lanzó una espada y diría en voz fuerte todos abajo y todos se tirarán se. Agacharían menos Goku que gracias a su nueva habilidad se haría intangible y la espada pasaría de largo y quedaría enterado en el árbol que tenía al frente y verían como alguien aparecería encima de la espada y se les quedaría viendo y él luego el tipo que estaría parado sobre la espada diría, Kakashi el de lo Josaringan o también conocido como el ninja que copia ya que has copiado más de mil. Jutsus, también estás en libro bingo, y eres uno de los más buscados por otros ninjas. Pero luego Kakashi diría así que Sabu Samomochi, el demonio escondido entre la neblina, has caído muy bajo como para aceptar trabajar, para un mercenario como gato. Pero Naruto al querer hacer algo para ayuda esta vez, intentaría atacar a Sabu Samusa pero Kakashi lo detendría, colocándole la mano en frente y diría. Espera Naruto el no es como los dos ninjas de antes. Pero luego Anko hablaría y diría Kakashi tiene razón, el no es un sujeto que debemos subestimar. Y mejor protejan al señor Tatsuna Kakashi se encargará de esto, o no es así Kakashi. Kakashi, claro, déjemelo a mí, pero si él es nuestro enemigo, entonces voy a necesitar esto. Kakashi destaparía su ojo izquierdo que tenía cubierto con su bandana y revelaría su Sharingan. Goku y Sasuke se sorprenderían ya que Kakashi tendría un Sharingan. Pero Naruto preguntaría todos hablan del Sharingan, pero que es no tengo idea de lo que es el Sharingan. Sasuke, el Sharingan es un dojutsu que te permite ver cada movimiento de tu oponente y además te permite copiar otros yutzos. Pero luego Sabu Sam diría muy bien entonces empezamos, jutsu de esconderse. Entera la neblina. Luego de que Sabu Sam realizará su jutsu de esconderse entre la neblina. Una neblina espesa rodearía a todos, dificultándoles la capacidad de ver a Sabu Sam. Pero Kakashi gracias a su Sharingan sabía dónde aparecería Sabu Sam. Goku estaría viendo la pelea de Kakashi y él también al poder sentir las presencias de otros, ya sabía en dónde estarían ocultos Sabu Sam y no se preocuparía y se acercaría a los demás y al llegar con ellos diría. Oye Anko-chan no ayudarás a Kakashi-sensei. Anko, no es necesario ya que Kakashi lo tiene bajo control y además no sería justo para Sabu Sam si ayudó a Kakashi. Goku, ya veo, entonces dejemos que Kakashi-sensei se encargue. De regreso con Kakashi, él aún seguía peleando con Sabu Sam y ya habían hecho que el verdadero Sabu Sam saliera de su escondite ya. Que anteriormente, él estaba peleando con un clon de agua, pero él lograría destruir el clon de agua, y Sabu Sam al ver eso, atacaría a Kakashi por la espalda, enterándole el kunai que tenía pensando que era realmente Kakashi. Pero se sorprendería al ver que Kakashi había copiado su jutsu clon de agua. Ahora vemos cómo Sabu Sam lograría encerrar a Kakashi en una gran bola de agua, ya que Kakashi se descuidó y se confió de que en realidad había logrado vencer a Sabu Sam. Los demás al ver cómo Sabu Sam encerraría a Kakashi en una bola de agua. Se pondrían en pose de pelea. Pero Goku diría, al parecer Kakashi-sensei se confió un poco, pero bueno ya me aburrió de desesperar. Déjeme esto a mí y ustedes sigan cuidando al señor Tatsuna. Naruto, pero Goku el muy fuerte no podrás vencerlo tú solo. Sakura. Naruto tiene razón no te arriesgue Goku-kun, no quiero que te lastimen. Goku, no te preocupes Sakura-chan estaré bien, tú también Naruto, tú solo protege al señor Tatsuna que de esto me encargo yo. Anko, muy bien Goku-kun demuestra de que estás hecho y muéstranos el resultado de tus entrenamiento. Que yo confío en ti. Bulma, si Goku, demuestra quién manda aquí. Lazuli, Anko y Bulma tienen razón. Nosotras confiamos en ti. Goku, muy bien aquí voy, oye Sabu-sa ahora yo seré tu oponente. Sabu-sa se empezaría a reír y diría, no me hagas reír si solo eres un mocoso, ni siquiera podrías hacerme un rasguño. Goku, no me deberías de subestimar. Pero ya basta te charlas. Goku aparecería con una gran velocidad en frente de Sabu-sa y lanzaría un puñetazo con todas sus fuerzas en la cara de Sabu-sa. Sabu-sa al recibir el fuerte golpe, daría varias vueltas así atrás y la bola de agua donde estaría atrapado Kakashi se desharía y Kakashi lograría salir y le daría las gracias a Goku. Kakashi, gracias por la ayuda, ahora déjamelo. Goku, tú ya tuviste tu turno ahora yo me encargo. Kakashi, oye no solo porque lograste dar un golpe significa, que puedes vencerlo. Pero ambos verían como Sabu-sa se estaría. Parando y al parase se recompondría del golpe que le propinó Goku. Parece que te subestime ese golpeo en verdad me dolió, espero que estés listo porque no me contendré contigo mocoso. Goku, muy Kakashi sensei, se puede ir con los demás, y no se preocupe yo me encargo. Kakashi no quería que Goku se enfrentara a Sabu-sa pero, al recordar algo que dijo dos de sus compañeras hace días aceptaría y le diría a Goku, está bien pero no te confíes mucho. Kakashi se irían junto a los demás, pero con una cosa en mente, y es observar por qué, Anko y Kurenai dicen que Goku es el ninja más fuerte, muy bien ahora que Kakashi se fue no habrá nadie que se interponga, para que pueda matarte mocoso, diría Sabu-sa. Hablas mucho, vas a atacar o no diría Goku en pose de pelea y esperando a que Sabu-sa ataque. Sabu-sa. Al ver que Goku no se lo tomaba en serio iría a atacar a Goku con una gran velocidad y diría, eres un cretino, diría a Mitras le tiraba un tajo con su espada. Intentando golpear a Goku. Goku al detendría la espada de Sabu-sa con su Tana y Mitras forcejeaban. Eres muy fácil de provocar y muy impulsivo y por eso perderás ante mi le diría Goku a Sabu-sa. Mientras expulsaba un poco de su chakra y empujaría a Sabu-sa para atrás con fuerza. Y Sabu-sa al escuchar lo que le dijo Goku se enojaría más y diría muy bien mocoso ya me hiciste enojar, espero que estés listo diría Sabu-sa. Goku, aún sigues hablando demasiado. Al Goku decir eso empezaría a ser posiciones de manos y al terminar las posiciones de manos diría estilo de fuego, gran bola de fuego diría Goku, lanzándole una bola gigante de fuego a Sabu-sa. Sabu-sa se sorprendería ya que un simple genin no podría hacer jutsus avanzados y para no quedarse atrás también haría posiciones de manos y al terminar diría estilo de agua, dragón de agua. Así formándose un dragón de agua que se dirigiría, hacia la gran bola de fuego para interceptarlo y al chocar los ataques se formaría un gran cortina de humo. Sabu-sa al ver que pudo detener el ataque de Goku, se pondría serio y luego empezaría a hacer más posibles de mano y diría estilo de agua, vortex gigante, pero Sabu-sa no terminaría de hablar ya que Goku aparecía enfrente de él con una gran velocidad, dándole un fuerte golpe que lo mandaría a volar, pero Goku no se detendría ahí ya que después de darle el golpe, Goku se movería a una gran velocidad apareciendo atrás de Sabu-sa antes de que caiga y le daría una gran patada que lo mandaría en el aire. Sabu-sa mientras iba en el aire estaría pensando, y diría este chico si que es fuerte creo que lo subestime mucho. Goku después de darle la patada a Sabu-sa, se quedaría en el mismo lugar y empezaría a hacer posiciones de dedos y luego de hacerlas diría, fue un gusto peal contigo Sabu-sa, pero esto se termina aquí. Estilo de agua Jutsu. Vortex gigante. Al Goku decir eso se formaría un gran corriente de agua en forma de un remolino acostado. Sabu-sa al no poder moverse en el aire recibiría de lleno el ataque de Goku, y sería arrastrado por la gran corriente de agua, y al terminar el ataque de Goku. Se podría ver a Sabu-sa, que había chocado con árbol ya muy cansado y sin fuerzas. Al parecer ese niño está a otro nivel pudo vencer a un ninja muy fuerte como Sabu-sa, diría el señor Tasuna. Si al parecer Goku nunca mostró sus verdaderas habilidades en la academia diría Sasuke. Pero en pensamientos de Sasuke se diría. Yo también algún día seré tan fuera como Goku y seré el Uchiha más fuerte se diría Sasuke. Todos decidirían acercarse a Goku. Y al llegar con Goku bueno trabajo Goku siempre eres el mejor diría Anko, mientras le daba un abrazo a Goku y frotaba su cachete con la de Goku, las otras chicas de Goku al ver lo que Anko hacía se pondrían algo celosas. Pero Kakashi diría muy Sabu-sa este será tu última batalla antes de que pases a la otra vida, y lo peor es que fustes vencido por un simple genin. Sabu-sa, déjate de tonterías Kakashi ese no es un simple genin. Sabu-sa no terminaría de hablar ya que alguien lo mataría con unas agujas. Senbon. Y el sujeto que mató a Sabu-sa, estaría en una rama de un árbol y hablaría, tienes razón al decir que es su última batalla diría el sujeto que estaría en la rama del árbol. Todos voltearían a ver dónde estaba el sujeto. Todos al verlo vería que era un niño como la edad de Goku y lo otros, y también traía una máscara puesta. Y Anko diría tú debes ser un ninja rastreador de la aldea de la niebla. Naruto preguntaría, ¿qué es un ninja rastreador? Un ninja rastreador o Anbu es ninja que cumple misión de alto rango y también es el encargo de perseguir a un ninja perverso que haya escapado con información importante de su aldea diría Sakura respondiendo a la pregunta de Naruto. Eso lo enseñaron en la academia y lo sabría si no hubieses falto a clases ese día Naruto diría la Zulikonun. Suspiro ya que a veces Naruto se comporta como un niño de 5 años. Kakashi se acercaría a Sabu-sa y le pondría dos dedos en el cuello y diría no tienes signos vitales. Pero Naruto diría enojado tú, ¿quién te crea que eres Sabu-sa? Era un tipo malo, que nos causó problemas y tú eres de su misma aldea. Tranquilízate Naruto él está de nuestro lado diría Goku. Bulma, Goku tiene razón él no es el enemigo. Él vino por Sabu-sa. Sasuke solo estaría en silencio escuchando a los demás y no le daría importancia a Naruto. Luego el sujeto se acercaría a Sabu-sa y lo tocaría con una de sus manos y luego desaparecerían del lugar. Luego de que el Anbu se fuera con Sabu-sa. Anko diría bueno al parecer ya todo se acabó, señor Tatsuna llévenos a su casa por favor. Pero Kakashi diría ya basta de charlas y vamos y... Daría un paso y se desmayó. Todos al ver que Kakashi se desmayó se preocuparían y Anko diría al parecer al usar mucho su sharingan lo agotó, entonces que esperamos tenemos que llevarlo a descansar diría Bulma algo preocupada. Entonces síguenme los llevaré a mi casa diría el señor Tatsuna. Ya en casa del señor Tatsuna, Kakashi estaría despertando y diría, creo que usé demasiado mi sharingan, pero la... Hija del señor Tatsuna, estaba entrenando al cuarto donde estaba Kakashi y diría, con que despertando eh, ya se encuentra bien. Si ya me encuentro mejor, pasará una semana para que pueda caminar bien, diría Kakashi. Será mejor que no se mueva y descanse diría la ira del señor Tatsuna. Kakashi diría bien. Y se recostaría de nuevo. Pero en ese momento entraría, el señor Tatsuna y los demás, y al... Entrar todos Naruto diría mire Kakashi sensei despertó, volvió en sí. Mire Kakashi sensei su sharingan es sorprendente pero si lo desgasta tanto no debería usarlo, no vale la pena diría Sakura. Pero el señor Tatsuna diría bueno él ayudó a vencer al ninja que este niño peló de puntas terminó de vencerlo por completo. Es cierto pero que hay de muchacho que traía la máscara diría Sakura. Kakashi, él es. De la unidad de rastreadores de elite que hay en la aldea de la neblina, esas máscaras solo las trae los sinobi de elite más exclusivos. Sakura, ¿qué hacen exactamente? Pero Anko hablaría en ese momento y diría, los cazadores especiales, ambos también conocido como el escuadrón del infierno, ellos destruyen todos los rostros de los ninjas perversos, el cuerpo de un sinobi contiene mucha información. Y secretos, como ninjutsu, chakra, medicinas especiales usadas en su cuerpo, esos son los secretos de su aldea, y sus enemigos lo encontrarán eso sería un gran problema, por ejemplo si Kakashi hubiese muerto en esta misión en manos del enemigo, ellos hubiesen analizado el chakra de Kakashi y su saringan y en el peor caso del jutsu de Kakashi hubiese sido robado y usado en contra de la aldea. Prevenir eso es el deber sagrado de los sinobis rastreadores, para mantener los secretos de la aldea a salvo, si un ninja traiciona su aldea los rastreadores lo encuentran lo eliminan y desaparecen hasta el más mínimo rastro de su existencia, esa es su especialidad. En otro lugar vemos al muchacho que se llevó a Sabusa, extendiendo un trapo con varias instrumentos una de ellas era un par de tijeras, el muchacho agarraría las tijeras y diría, primero le sacaré un poco de sangre, refiriéndose a Sabusa que estaba acostado enfrente de Chico, extendería su mano hacia Sabusa. Pero Sabusa, que estaría despertando en ese momento le agarraría la mano y quitándose las vendas que le cubrían la boca diría, ya es suficiente yo lo haré. Así que ya volviste a la vida diría el chico. Sabusase. Sentaría y diría Haku eres un bruto. Pero el chico que era Haku diría tú eres el bruto Sabusa, si sigues metiéndote con ellos realmente vas a morir. Pero Sabusa con cara inexpresiva preguntaría, cuánto tiempo piensas usar esa máscara falsa, ya quítatela tengo buenos recuerdos con esta máscara, y es útil para engañar a esos ninjas, y si yo no hubiese intervenido realmente hubieras muerto, diría. Haku mientras se quitaba la máscara. Sabusa, ponerme en estado de muerte está bien pero presionarme los puntos del cuello, tan cruel como siempre, creo que lo disfrutas. Haku respondería con una sonrisa el rostro, era la única manera segura, además no me hubiese gustado hacerle una marca a tu cuerpo perfecto, estaría quejando todo el tiempo, y además el cuello es más vulnerable, no hay masas de. Músculo, así que puedo llegar directamente a los puntos de presión. Sabusa intentaría moverse pero no podía. No intentes moverte estarás entumecido por una semana, además para alguien tan testarudo como tú, estarás moviéndote en menos tiempo diría Haku. Sabusa, eres tan inocente y tan inteligente a la vez, rara combinación la tuya. Haku, que esperaba Sabusa yo aún soy un niño, la neblina ya pasó. Esto lo diría parándose, y al estar parado preguntaría, estarás bien la próxima vez. Sabusa, la próxima vez yo seré quien venza a ese niño, aún no puedo creer que ese niño sea tan fuerte. De regreso con Goku y los demás, al terminar de escuchar lo que dijo Anko, Goku diría pero por lo que tengo entendido los ninjas rastreadores al encontrar y eliminar al ninja perverso, en ese mismo lugar extraen toda la información del ninja y luego borrar todo rastro de él. Bulma, si es cierto y por lo que vimos ese muchacho se llevó el cuerpo de Sabusa, si él fuese un ninja rastreador de verdad, hubiese extraído toda la información de su aldea en cuerpo de Sabusa en ese mismo lugar. Lazuli, claro, él debió eliminando todo rastro de Sabusa en ese mismo instante que lo mató, y además el uso agujas en bon. Para matar a Sabusa. Kakashi, exacto, las agujas en bon son usadas mayormente por médicos pero un ninja con conocimientos médicos puede usar las agujas en bon para dejar en estado de muerte a alguien por unos minutos. Sakura, pero Kakashi sensei usted comprobó que Sabusa ya no tenía signos vitales. Anko, si es cierto Kakashi comprobó que Sabusa ya no tenía signos vitales, pero como Kakashi ya dijo. Un ninja con conocimiento médico pude dejar en estado de muerte temporánea a su aliado con unas agujas en bon. Goku, eso solo quiere decir una cosa, Sabusa aún está vivo y el chico que usa la máscara de Anbu es su aliado, y cuando se recupere por completo regresará de nuevo. Kakashi, es cierto y aunque no pueda moverme puedo seguir entrenando a los de mi equipo, para prepararnos cuando Sabusa. Regrese, ¿y tú qué harás Anko? Bueno yo, me gustaría entrenar a los de mi equipo pero creo que no será necesario ya que ellos manejan bien el chakra y pues tengo a Goku en mi equipo, pero si quieren entrar pueden hacer holo, esto lo diría Anko bienvenido a los de su equipo. Bulma, bueno yo no quiero entrar, ya he entrenado mucho con Goku Kun y quiero tomarme un pequeño descanso. Lazuli, Bulma tiene. Razón, además los entrenamientos de Goku Kun son muy infernales. Goku, bueno esta vez creo que concuerdo con las chicas tanto entrenamiento, le puede traer consecuencias a mi cuerpo, creo que también tomaré un pequeño descanso. Kakashi, muy chicos los entrenaré. Para que puedan manejar bien el chakra. Naruto, claro Kakashi sensei, ya verá que me esforzaré mucho y todo estará bien de veras. Pero. Todos escucharía a alguien decir, de veras no lo creo, y nada va a estar bien. Todos voltearían a ver al que dijo eso y verían que era un niño. El señor Tasuna diría, Inari. El niño ahora conocido como Inari, iría corriendo con el señor Tasuna mientras decía, abuelo. Pero la hija del señor Tasuna diría, Inari eso fue grosero no ves que estas personas trajeron a tu abuelo, sano y salvo. Pero mamá, no. Ves que esta gente va a morir, gato los matará a todos y será mejor que se vayan por donde vinieron, diría Inari mientras veía a los ninjas que escoltaron a su abuelo. Pero Naruto diría y tú como sabes eso yo soy el ninja más genial y ese tal saco o gato como se llame no será contrincante para mí. Inari, eso no es cierto tú no podrás contra gato tú solo eres un tonto que se cree la gran cosa. Luego que Inari le dijo eso a Naruto se iría del lugar. Inari espera a donde vas diría el señor Tasuna. Inari, iré a ver el océano quiero estar solo. Todos se quedaría viendo a Inari y el señor Tasuna diría perdonen a Inari el solo es un niño. Después de eso pasaría el día y al día siguiente todos estaría comiendo y al terminar de comer el equipo 7 se iría a enterar y al igual que la historia. Original Kakashi les diría que escalarán un árbol, enfocado chakra en sus pies, Sakura al saber más del chakra lo haría mejor que Naruto y Sasuke. Kakashi al ver que Sakura podía manejar el chakra mejor que Naruto y Sasuke le diría. Kakashi, oye Sakura porque no vas con el equipo 11 ya que tú puedes manejar el chakra y dile que se mantenga alerta y protejan al señor Tasuna. Sakura al escucharlo. Que le dijo Kakashi se emocionaría ya que ella al igual que las otras quería pasar más tiempo con Goku y diría. Sakura, si Kakashi sensei entonces nos vemos al rato. Con Goku y sus otras chicas, estaría viendo como el señor Tasuna estaría construyendo el puente. Bueno chicas iré al pueblo un rato ustedes sigan cuidando al señor Tasuna, diría Goku mientras se daba la vuelta, pero luego vio que. Sakura estaría llegando al lugar, y preguntaría, oye Sakura-chan porque estás aquí, se supone que estarías entrenando con Kakashi sensei y los chicos. Sakura, bueno Kakashi sensei me dijo que podía irme, ya que y puedo manejar mi chakra mejor que Naruto y Sasuke y pues vine aquí ya que, quería pasar más tiempo contigo y las chicas. Goku, ya veo, pero ya me iba, ya que quiero ir a la al de conocer. Mejor el lugar y de paso poder ayune algo a la gente. Sakura, que mal y yo que quería pasar más tiempo contigo. Esto lo diría algo Kariz Baja ya que ella en verdad quería pasar tiempo con Goku. Goku, vamos Sakura-chan no te pongas así, te prometo que cuando regrese pasaré más tiempo con ustedes. Esto lo diría Goku mientras abrazaba a Sakura y le acariciaba el pelo. Sakura al ser abrazada por Goku. Se pondría algo sonrojada y diría, está bien Goku-kun. Las otras chicas de Goku estaría viendo como Goku abrazaba a Sakura, y se pondrían algo celosas ya que ellas también querían un abrazo de Goku. Anko tosiendo un poco diría, oye Sakura podemos hablar un momento, Bulma y Lazuli ustedes vengan. A ustedes también les interesará escuchar lo que tengo que decir. Goku-kun ya te puedes ir que yo tengo. Que hablar con Sakura y las demás de algo importante y cuando regrese creo que yo y las otras tendremos algo que decirte así que no te tardes tanto ok. Goku, claro las dejo para que hablen y no te preocupes que no tardaré mucho. Entonces ya me voy. Goku se iría del lugar, rumbo a la aldea del señor Tatsuna para investigar más el lugar y para relajarse un poco. Con las chicas, después de que Goku se fuera, Bulma le preguntaría. Oye Anko que es lo que nos dirás y por qué dijiste que a Lazuli y a mí, nos iba a interesar. Anko, bueno ya que Goku ya se fue, ya es hora de hablar sobre lo que dijo el tercero Kage. Y yo no sé ustedes pero ya pienso confesarle mis sentimientos a Goku ya no quiero esperar más tiempo y por eso les pregunto, ya que yo sé que ustedes y mi amiga Kurenai y las otras que son Ino y Inata sienten algo por Goku, y pues aprovechando la ley de restauración de clanes yo quiero ser una de las esposas de Goku. Sé que ya estoy algo mayor para él pero como saben para el amor no hay edad y no pienso separarme de Goku-kun. Sakura, bueno yo creo que también le confesaré mis sentimientos a Goku. Antes solo me sentía atraída a él pero al ver cómo es y tras conocerlo mejor me enamoré de él y ya me decidí, yo tampoco quiero separar de Goku y también le diré todo lo que siento por él. Bulma, bueno ya que antes acordamos de compartir a Goku y como dijo Anko yo también quería ser legalmente una de las esposas de Goku-kun. Bulma en sus pensamientos, ya que esa fue la razón por la que decidí venir con él. La Zuli, bueno ya que todas quieren decirle a Goku-kun lo que sienten. Por él, ya no pienso quedarme atrás y también le diría a Goku lo que siento por él. Pero la Zuli pensaría, en primer lugar esa fue la razón por la que decidí renacer en este mundo con Goku ya que él es el único que en verdad se preocupaba por mí en nuestra anterior vida. Pero Anko hablaría así sacando a la Zuli de sus pensamientos y diría. Entonces qué tal si le confesamos nuestros sentimientos a Goku juntas para así, no sentirnos tan nerviosas en el momento de declararnos a Goku. Sakura, es una buena idea, cuando Goku-kun regrese le confesaremos nuestros sentimientos a Goku-kun. La Zuli, entonces ya está decidido cuando Goku-kun regrese le diremos todo. Todos asentirían con la cabeza a lo que dijo la Zuli y así acordando confesarle sus sentimientos a Goku. Y luego de eso se pondrían a proteger al señor Tasuna de nuevo, el señor Tasuna en todo el tiempo que las chicas estaban hablando. Él estaba construyendo el puente. Ahora con Goku, él llegaría al pueblo y estaría caminando por las calles de pueblo tan deplorable y se diría vaya que todo el pueblo está en malas condiciones y la esta gente se ve muy mal y triste en verdad él necesita la ayuda. Pero luego sin que se diera cuenta. Un niño se le acercaría y lo jalaría de su camisa, Goku al sentir que algo lo jalaría se voltearía y se daría cuenta que era una niño, que estaría en muy malas condiciones, el niño le extendería las manos a Goku, indicándole que quería algo, al ver el acto del niño Goku no invitaría sentirse mal por el niño y al ver que le extendió la mano en forma de que quería que le diría algo de comer, Goku. Decidió darle su comida al niño y diría, toma tú lo necesitas más que yo, espero que te ayude, y antes de que te vayas también quiero dar esto. Goku le daría algo de su ropa al niño que sacó de un pergamino que llevaba. El niño al ver que Goku le dio algo de comer y algo de ropa agacharía la cabeza en forma de reverencia y diría gracias tú si eres alguien bueno. Y al terminar de decir eso el niño. Se iría. Goku movería la mano en forma de adiós al niño y se diría mentalmente espero que te ayude en algo, y al terminar de decir eso saldría de sus pensamientos y retomaría su camino. Después de un rato Goku terminaría de recorrer la aldea y se iría de regreso. Ya que ya se estaba haciendo tarde. Goku, bueno creo que iré a la casa del señor de seguro las chicas y Anko-chan ya están de regreso ya. Que se está poniendo de noche, creo que las chicas se enojarán conmigo ya que les dije que regresaría rápido y no lo hice. Goku se pondría nervioso y algo asustado, pensando en lo que las chicas le harán por no cumplir su promesa de regresar luego. Después de algunos minutos Goku llegaría a la casa y se encontraría con la hija del señor Tatsuna, la hija del señor Tatsuna Tatsuna al ver a Goku se sonrojaría un poco y diría, eres el último en llegar tus compañeros estaban preocupados por ti. Goku, eres tú, como te llamabas ya que en la mañana no nos dijiste tu nombre, y perdón por la tardanza es que me entretuve recorriendo el pueblo. La hija del señor Tatsuna diría, mi nombre es Tsunami. Goku, con que Tsunami eh, bueno mi nombre ya lo sabes soy Goku Uchiha para lo que necesites cuenta. Conmigo, Tsunami-san. Tsunami, entonces Goku ya puedes ir a sentarte con los demás serviré la cena, ya está lista. Goku, está bien Tsunami-san solo me lavaré las manos y me iría a sentar. Goku se iría a lavar las manos y luego se iría a sentar a la mesa y al llegar, diría hola chicas ya llegué, perdón por la tardanza es que me distraje conociendo el pueblo. Pero Goku sentiría la mirada de las chicas en él, que lo estaría viendo seriamente. Goku al ver a sus chicas se pondría nervioso y diría, que que les pasa chicas están bien. Sakura estaría a punto de decir algo pero en ese momento hablaría Naruto de forma alegre, oye Goku debiste verme en mi entrenamiento estuve genial. Sakura me di un consejo antes de que se fuera de como poder usar mi chakra de una mejor manera y mejore un poco ya. Puedo escalar el árbol que nos dijo Kakashi-sensei más tiempo. Pero Sasuke diría no te emociones tanto porque yo lograré escalar el árbol más rápido, antes de que tú lo hagas. Haciendo que Naruto se enoje y miraría a Sasuke retadoramente, claro que no ya lo haré más antes que tú, diría Naruto mientras seguía viendo a Sasuke. Las chicas estarían viendo la discusión de Naruto y Sasuke y todas pensarían. Al mismo tiempo, son un par de tontos, siempre discuten por la misma cosa. Kakashi, ya cálmense, tienen que aguardar energía para mañana, porque su entrenamiento aún no termina. Luego de eso la hija de señor Tatsuna llegaría con la comida, todos daría las gracias y empezaría a comer, y las chicas ya se habían calmado y se pusieron a comer también. Ya después de un rato todo ya había terminado de conocer y se estaría levantando de la mesa. Goku y los demás se irían al cuarto, pero las chicas se quedaría ayudando a la hija del señor Tatsuna con los platos. Tsunami, no es necesario que me ayuden yo puedo sola, así que no se preocupen. Anko, claro que no nosotras queremos ayudarte ya que nosotras también somos mujeres y también queremos ayudarte ya que tú siempre cocinas. Tsunami, ok. Entonces gracias por la ayuda. Después de un rato las chicas terminarán de ayudar a Tsunami y se irían al cuarto que les dieron. Ya toda estaría en el cuarto hablando y la azul y diría que mal no podemos decirle a Goku lo que sentimos por él. Bulma, bueno ya es tarde no es nada romántico confesarle a Goku con nuestros sentimientos en esta noche tan oscura ni siquiera hay luna llena. Anko, bueno no. Hay por qué preocuparnos, igual Goku no se irá a ningún lado y podemos decirle mañana. Sakura, si ya es de noche mañana será mejor y lo haremos mientras el señor Tatsuna está contribuyendo el puente. En el cuarto de los chicos todos ya se habían dormido mes Goku que aún no tenía sueño. Goku, creo que iría a tomar algo de aire fresco para relajarme un poco. Goku saldría del cuarto e iría a la cocina. Por algo de agua. Y al llegar se toparía con Tsunami que estaría tomando agua ya que ella también no podía dormir. Tsunami, eres tú Goku, tú también no puedes dormir. Goku, algo así, vine por algo de agua ya que me dio sed, también iba a salir a tomar algo de aire libre, ¿quieres acompañarme? Tsunami, claro porque no, tal vez así me dé algo de sueño. Goku, bien entonces solo déjame tomar un vaso de agua y salimos. Goku tomaría el vaso con agua y luego salieron al patio de la casa y al estar afuera Goku preguntaría, y bien Tsunami-san ¿por qué no puedes dormir? Tsunami, bueno es estoy preocupada por mi papá y por mi hijo Inari ellos son muy importantes para mi y son todo lo que tengo y si le llegará pase algo, no soportaría tanto dolor. Goku, ya veo, es normal que te preocupes tanto por ellos, después todo. Ellos son tu única familia, al menos tú tienes uno que también se preocupan por ti, más tu papá ya que tú eres su única hija, pero ya deberías de saber algo, nosotros somos ninjas y pase lo que pase yo te prometo que protegeré a tu padre y a ti también para que no les pase nada. Tsunami, muchas gracias Goku en verdad eres muy amable y niño muy bueno, y dime Goku tú tienes padres. Goku algo triste. Diría, bueno no tengo padres pero tengo a mis amigas que son muy importantes para mi y yo daría mi vida por protegerlas son muy importantes para mi y ellas son mi familia. Tsunami al escuchar que Goku no tenía padres diría perdón por recordarte lo de tus padres. Goku, no te preocupes y como ya te dije ahora tengo amigos y amigas que también se preocupan por mi. Tsunami, tienes razón tus amigas se preocupan mucho por ti, tienes mucho suerte al tenerlas a tu lado. Esto lo diría algo triste ya que ella sabía que las amigas de Goku se sentían atraídas por Goku y pensó que ella al ser una mujer algo mayor no podía estar con Goku, ya que ella en el poco tiempo que ha estado hablando con Goku vio la amabilidad de Goku y ella le gustaba eso y por supuesto Goku le parecía un chico lindo y guapo y. Preguntaría oye Goku san te parezco bonita. Goku, algo nervioso diría a que viene esa pregunta. Tsunami, bueno nada más quiero saber si te parezco bonita. Esto lo diría con timidez ya que ella quería saber si Goku lo veía bonita. Goku con algo de timidez diría bueno si, eres muy hermosa. Tsunami al escuchar que para Goku ella era hermosa diría con algo de pena bueno Goku yo sé que esto es algo. Repentino pero quiero saber si podría ir contigo a tu alde ya que tutu me gusta y quiero estar contigo. Goku al escuchar que Tsunami se le declaró se quedaría como estatua y en sus pensamientos diría. Pero que ella acaso dijo que le gustó, pero si digo que si las chicas se molestarán conmigo y me matarán, pero si la rechazo se pondrá triste y no me gustaría verla triste, y además no voy a negar. Que es muy bonito y la edad no importa no es como si fuera tan joven después de todo yo renací en este lugar. Tsunami al ver que Goku no respondía estaría a punto de hablar y decir que mejor olvidara lo que dijo, pero en ese momento Goku saldría de sus pensamientos y diría, bueno Tsunami yo lo he pensado y no voy a negar que esto me tomo por sorpresa, ya que no pensé que tú te me dirías algo como. Confesar tu amor por mí, pero si, si acepto que seas mi novia, pero tengo que decirte algo. Tsunami se pondría muy feliz ya que Goku aceptó sus sentimientos pero también al escuchar que Goku le iba a decir algo más diría si Goku kundimi que es lo que me vas a decir. Goku, bueno es sobre algo que el ocaje de mi aldea dijo. Tsunami, y que es. Goku, es de que yo tenga más de una esposa, verás en mi. Aldea hay una ley que se llama restauración de clanes y consiste que un miembro de un clan muy importante que ya está por desaparecer por completo tenga muchas esposas para que el clan no desaparezca por completo, claro esta regla solo aplica para los hombres y hace poco el ocaje me puso en esa regla ya que yo soy miembro de un clan muy importante para mi aldea. Pero hace tiempo alguien mató a todos. Los de mi clan y solo sanos dos sobrevivientes, y a mi me escogieron para ser el líder del surgimiento de mi clan porque consideran que soy el más fuerte de los dos que sobrevivimos. Tsunami al escuchar todo diría bueno eso no me importa yo solo quiero que no me dejes estar contigo y no me interesa compartirte con las otras mientras tengas un espacio para mi en tu corazón, yo seré muy feliz a tu lado. Goku, claro que no te dejaré, ahora que serás una de mis futuras esposas te prometo que jamás te dejaré y te protegeré de cualquier que quiera hacerte daño. Goku se pararía y se acercaría a Tsunami y con un movimiento suave levantaría el rostro de Tsunami, y la besaría en la boca. Tsunami al ver que Goku lo estaba besando cerraría los ojos y correspondería el beso, al separarse dejaría un hilo. De saliva y Goku diría eso fue para confirmar nuestro amor y que ahora me perteneces hermosa. Tsunami se sonrojaría por las palabras de Goku y diría claro yo solo seré tuya y de nadie más porque yo también te amo mi Goku. Nota, a que no esperaba que Tsunami se le declara al Goku un XD, pero bueno esto solo es un fic y puede pasar muchas cosas inesperadas, fin de nota. Depuse ese emotivo momento para. Goku y Tsunami ambos se irían a dormir. Al día siguiente se podía ver a Tsunami en la cocina con una gran sonrisa y muy feliz. Goku estaría despertando y al despertar olería un aroma muy rico y se diría, Tsunami-chan está cocinando algo muy rico, Goku se levantaría del futón y se luego se metería al baño se lavaría la cara y se cepillaría los dientes y luego iría a la mesa al llegar, Tsunami lo. Recibiría con un abrazo y diría, buenos días cariño como amaneciste. Goku, buenos días Tsunami-chan, amanecí muy bien y ya veo que tú también amaneciste muy hermosa como siempre y estás más feliz de lo normal. Tsunami, porque no estaría feliz después de lo que pasó anoche pero, toma asiento ya te doy de comer. Antes de que Tsunami se fuera Goku le agarraría de la mano y lo jalaría con delicadeza. Hacia él y le daría un beso a Tsunami en la boca. Tsunami al sentir que Goku lo estaba besando correspondería el beso y al separarse Goku diría tus labios será lo más rico que probaré esta mañana. Tsunami, ay Goku no digas eso, haces que me sonroje, siéntate que ya vuelvo con tu comida. Con las chicas ellas ya se habían despertado y arreglado y luego bajarían al piso de abajo y al bajar vería a Goku. Sentado y a Tsunami en la cocina, ellas se irían a la mesa y todas diría buenos días Goku-kun. Goku, buenos días chicas que tal su noche. Anko, bueno yo dormí muy bien. La Zuli, yo también dormí muy bien. Sakura, y tu Goku-kun como amaneciste. Goku, amanecí muy bien Sakura-chan. Pero en ese momento Kakashi, Sasuke y Naruto llegarían y se sentarían. Tsunami le serviría la comida a todos, todos. Estaría comiendo, Inari llegaría y Tsunami diría Inari ya despertas hijo toma asiento ahorita te doy de comer. Inari se sentaría justo al señor Tsunami. Naruto, oiga a Kakashi-sense seguiremos entrenando hoy, Kakashi estaría por responde. Inari, diría y aún creen que pueden derrotar a Gato solo porque están entrenando seré mejor que ni lo intenten todos ustedes morirán. Naruto ya harto por la actitud. De Inari ya diría ya me hartaste niño tú no sabes nada de nosotras tú solo te la pasa llorando y quejándote al menos nosotros estamos haciendo lo posible para proteger a tu abuelo pero en cambio tú solo eres un niño llorón y cobarde. Luego de decir eso Naruto se iría del lugar. Inari al escuchar lo que le dijo Naruto se iría corriendo y llorando del lugar. Todos al se quedaría viendo a los dos que se irían del lugar. El señor Tsunami rompiendo el silencio incómodo diría lamento ya me tengo ir a trabajar hija nos vamos en la tarde. Kakashi, yo iría con Sasuke y Naruto seguiré entrenarlos, Anko tú y los de tu equipo y Sakura vigilen al señor Tsunami. Kakashi y Sasuke iría a buscar a Naruto. Goku chicas ustedes adelántense yo iré a hablar con Inari, yo ahorita los alcanos. Bulma, claro Goku no. Te preocupes, solo no tardes mucho que las chicas y yo tenemos que decirte algo. Goku. Ok, no me tardaré mucho. Las chicas se irían con el señor Tsunami y Goku iría con Inari, Goku llegaría con Inari que estaría sentado viendo el océano y al ver a Goku diría que haces aquí acaso vienes a decir que soy un llorón como tu amigo. Goku, vamos, no seas así, Naruto no quería ofenderte tanto, él no. Suele ser así, es solo que al verte se vio asimiso. Inari, ¿a qué te refieres con decir que él se vio asimismo? Goku, verás Naruto es alguien que ha sufrido mucho junto a su hermana Razuli, ellos han sufrido mucho, por culpa de las personas en nuestra aldea, sobre todo Naruto él es el que más ha sufrido ya que las personas lo trataban muy y hay muy pocas personas que en verdad valoran lo que Naruto hace. Él se esfuerza mucho para volverse más fuerte y demostrarle a la gente su valía y también porque él quería ser Hokage algún día para así las personas vean lo importante que será. El punto es que Naruto al verte llorar y no poder hacer nada, él se vía a sí mismo en un pasado no tan lejano, y al decirte esas palabras de seguro él se lo dijo a él mismo como mil veces ya que él era como tú. Ahora, pero él decidió no llorar más porque ya se había cansado de llorar y se enfocó en mejorar y ser alguien más fuerte y algún día cumplir sus sueños de ese Hokage algún día. Inari, en verdad Naruto pasó por todo eso y aún así él quiere ayudarnos. Goku, claro Naruto es alguien tonto pero él en verdad se preocupa por los demás, y claro también cuenta con nuestro apoyo. Inari, entonces en verdad podrán vencer a Gato y a sus matones y libra a nuestra aldea. Goku, mira Inari yo te prometo que haré todo lo posible para ayudarte a esta gente y además quiero que tú estés bien, y cueste lo que cueste yo los protegeré de cualquier amenaza y no dejaré que les pase nada sobre todo a tu madre. Inari, en serio entonces me prometes que que ayudarás a los de mi aldea, y que te refieres con lo de mí. Mama. Goku algo nervioso diría bueno verás es que tu madre ayer en la noche me dijo que quería estar conmigo. Inari, ¿qué? Pero si mi mamá es quiere estar contigo eso significa que quiere que tú seas su novio. Goku, bueno en realidad ya somos novios ya que decidí aceptar los sentimientos de Tsunami-chan. Inari, entonces eso significa que será mi mi papá. Goku, bueno si, pero si no quieres decirme papá. Solo dime Goku. Diría Goku con algo de burla ya que literalmente solo era algo mayor que Inari, por algunos años. Inari con algo de burla también diría, entonces te diría papá ya que eres el novio de mamá y además me caes bien. Goku se pondría nervioso y diría, como quieras, pero ya me tengo que ir ya que tu abuelo y las chicas ya estarán en el puente y mientras yo no estoy cuida de tu mamá ok. Inari, no te preocupes esta vez haré lo posible para protegerla. Goku, cuento contigo. Goku se despediría de Inari y luego se iría a despedir de Tsunami al llegar con Tsunami Goku le daría un beso y diría cuídate hermosa. Tsunami, tú también cuídate Goku-kun. Después de que Goku se despidiera de Tsunami haría su técnica de teletransportación. Con Anko y las demás minutos ante ellas estaría llegando al puente junto al señor Tsunami y al llegar el señor Tsunami empezaría con la construcción del puente y las chicas estarían en todo momento pendientes del señor Tsunami pero luego se llevarían un gran susto ya que Goku llegaría justo enfrente de ellas en ese momento con su técnica de teletransportación. Anko y Sakura se sorprenderían menos Bulma y Lazuli ya que ellas ya conocían la técnica de Goku. Sakura diría con mucha impresión, pero qué clase de jutsu es ese. Goku, bueno ese no era un jutsu es una técnica, pero dejando eso de lado, Bulma me dijiste que me iban a decir algo. Bulma, bueno verás las chicas y yo queremos confesar algo. Goku muy intrigado diría ok y qué es. En ese momento Bulma, Lazuli, Anko y Sakura se acercaría mucho a Goku al punto de invadir su espacio personal y Goku. Diría que qué pasa chicas están muy extrañas hoy, pero Anko diría, verás Goku lo hemos pensado y llegamos a un acuerdo y es que ya no queremos ocultarte esto. Goku iba a hablar pero Sakura lo interrumpirá lo que Anko quiere decir es que ella yo y mi hermana Bulma y Lazuli queremos ser tus novias. Goku qué. ¿Es cierto eso chicas? Lazuli si Goku cum verás en todo este tiempo que ha pasado nos. Enamoramos de ti y en un principio queríamos conquistarte individualmente para ver quién se quedaba contigo. Bulma, pero mejor decidimos en compartirte y queríamos ser tus novias pero ya que lo que nos dijo el tercero Kage de que tú habías aceptó su propuesta de que serías el nuevo líder del nuevo clan Uchiha. Anko, decidimos que queremos ser una de tus esposas en un futuro, pero por ahora solo. Queremos que nos aceptes como tus novias. Sakura, entonces qué dice Goku kun. Goku, en verdad no me esperaba esto de ustedes chicas ya que yo pensé que ustedes solo me veían como un amigo más ustedes Bulma y Lazuli-chan. Lazuli, ¿y por qué pensaré eso si nosotras nos enamoramos de ti cuando nos vimos el primer día en la academia? Bulma, exacto, además nos enamoramos más de ti cuando nos protegías de todos los peligros y además eres muy amable y siempre te preocupas por nosotras. Goku, ya veo entonces ya que ustedes me declararon sus sentimientos yo haré esto. Goku se puso en forma de cómo pedí que se casen y agarraría la una mano de Anko y Sakura con la mano izquierda y con la mano derecha tomaría una mano de Bulma y Lazuli y diría chicas quieren ser mis novias. Las chicas al ver que Goku las acepto como sus novias se emocionaría y todas diría así, claro que si aceptamos ser tus novias Goku-kun. Goku se pondría de pie y luego recibiría un beso en la boca de parte de Bulma luego Sakura después Lazuli y por último Anko, ya después de que se besaran Goku diría, chicas tengo que decirles algo también ya que son mis novias no quiero que se enojen. Sakura, ¿y qué es lo que nos dirás Goku-kun? Anko, sí porque nos enojaríamos. Goku, es que verán Tsunami-chan también es mi novia. Lazuli, ya lo veíamos venir, ella siempre te miraba con cara de enamorada. Bulma, sí, ya lo veíamos venir, y no nos enojaremos por eso, con que nos quieras y no nos dejes seremos felices. Goku, en verdad son las mejores chicas, y claro que no las dejaré nunca ya que yo también las amo mucho. Goku sería abrazado. Por sus chicas, Anko diría, tú también eres el mejor Goku-kun, Anko le daría un beso apasionado a Goku, las otras al ver que Anko besó a Goku harían un puchero lindo y diría no es justo nosotras también queremos. Así todas le darían un beso apasionado a Goku. Bueno chicas yo iré a la aldea nos vamos en la casa del señor Tsunas si necesitan mi ayuda solo eleven un poco su chakra y yo llegaré tan rápido como pueda. Lazuli, no te preocupes Goku-kun nosotras podemos defendernos bien pero si necesitamos tu ayuda te lo haremos saber. Así Goku se despediría de sus chicas con un beso en la boca y se iría a la aldea, al llegar a la aldea Goku ayudaría a la gente en todo lo que podía y le pidió a Senlong que le diera mucha comida para dárselo a la gente que lo necesitaba, así paría el día y ahora. Vemos a todos cenado ya después de comer todos se irían a dormir. Pero esta vez con una excepción ya que Goku durmi con todas sus chicas incluyendo a Tsunami. Al día siguiente, todos ya se habían levantado excepto Goku ya que aún seguía durmiendo y los demás estaría comiendo, después de comer todos se irían con el señor Tsunas para protegerlo incluyendo a Kakashi, Naruto y Sasuke. Pero al llegar al puente Kakashi se daría cuenta que la neblina empezaría a espesarse. Kakashi, todos protejan al señor Tsunas y póngase en pasión de combate, Sabusa regreso. Al escuchar lo que Kakashi dijo todos formaría un círculo alrededor del señor Tsunas con un kunai en la mano. Y entre la neblina todos escucharía la voz de Sabusa que estaría al parecer ese mocoso no está con ustedes esta vez voy. Matar a ese viejo, diría Sabusa refiriéndose al señor Tsunas. Y donde Sabusa estaba hablando la neblina se disiparía así revelando la posición de Sabusa. Kakashi, así que aún si llegues con vida y veo que no viniste solo, traes a tu amigo el que logró engañarnos. En la casa de señor Tsunas Goku se despertaría y al levantarse se pondría sus zapatos y bajaría al piso de abajo, al bajar a la única que. Vería esa tsunami y preguntaría, y los demás Tsunami-chan. Tsunami, a buenos días Goku-kun, lo demás ya se fueron con mi papa. Goku, ya ve al parecer me quede dormido pero ahorita los alcanzo, pero antes. Al Goku decir eso se aserraría a Tsunami y le daría un corto beso que Tsunami correspondió, y diría nos vemos luego Tsunami-chan ya me tengo que ir. Así Goku saldría a toda velocidad pero en el camino se daría cuenta que había cortes en todos los árboles y se detendría a pensar. Regresando con Kakashi y los demás, Sabusa le ordenaría a Haku que se encargara de los estorbos, refiriéndose a Naruto y los demás, Anko no intervendría en la pelea de su equipo y los del equipo 7 y se enfocaría en ayudar Kakashi. Anko se pondría a la par de Kakashi y diría esta vez no te quedarás con toda la diversión yo también pelearé que los chicos se encarguen del otro. Sabusa ya ve 2 contra 1, no importa de todos modos morirán en mis manos. Después de que Sabusa dijera eso haría su jutsu de ocultarse en la neblina. Con Sasuke y los demás. Sasuke diría yo me encargo de él ustedes protejan al señor Tsunami de cualquier ataque. La Zuli, como quieras no es como si ese chico fuese la gran cosa. Así. Sasuke y Haku empezarían a chocar Kunais a gran velocidad y estaría parejos pero luego Haku usaría su aguja Senbon, para atacar a Sasuke, lanzándole varias agujas a Sasuke a una gran velocidad. Sasuke esquivaría todas las agujas con algo de dificultad. Haku diría admito que eres bueno pero no eres tan rápido como yo. Así seguirían peleando, pero Sasuke empezaría a ganar ventaja sobre Haku y le diría no. Eres tan rápido como crea a partir de ahora tú serás quien se defienda de mis ataques. Y al decir eso Sasuke empezaría a lanzar golpes con más rapidez que, a Haku se le dificultaría esquivar. Sasuke lanzaría un golpe directo a la cara de Haku, lo cual Haku pudo esquivar al agacharse pero lo que Haku no se esperaba era que al agacharse recibiría una patada en la cara de parte de Sasuke, lo cual hizo que Haku fuese lanzado hacia atrás. Sabusa al ver que Haku fue superado en velocidad por alguien más diría, imposible nadie es más rápido que Haku. Sasuke, dijiste que eres más rápido que yo, ahora en que más te vas a equivocar. Kakashi, cometiste un gran error al subestimar a esos mocosos. Como tú las llamas eso solo hace que el verdadero poder de Sasuke que libere. Sabusa, no se crean tanto, solo. Porque otro mocoso mejoró en poco tiempo, y por cierto donde está el otro el que tiene el pelo en forma de puntas. Anko, él vendrá pronto, pero creo que él no intervendrá ya que no será necesario. Sabusa, Haku termina con esos mocosos de una vez y mata a ese viejo mientras yo me encargo de estos dos. Haku, está bien Sabusa, esta vez iré en serio. Al decir eso Haku se pondría de pie y luego se acercaría a una gran velocidad a Sasuke dándole un puñetazo en el estómago que lo haría retrocede luego Haku haría pasiones de manos al terminar diría Jutsu secreto, en eso Sasuke vería como como emplazaría a formarse unos espejos de hielo a su alrededor junto con Haku, al terminar de formase los espejos de hielo Haku diría, espejos cristal de hielo, luego de eso los espejos brillarían por un leve instante y al terminar de brillar Haku se metería a los espejos. Kakashi en su mente diría, que es eso como funciona. Pero Anko diría ya veo al parecer ese niño tiene un Kekkei Genkai, por eso no podrás copiarlo. Kakashi, ya veo por seme así raro no poder copiarlo. Haku empezaría a lanzarle agujas en bonas Sasuke. Cosa que Sasuke de un principio los escribaba. Pero Haku al ver que Sasuke aún podía esquivar sus agujas los empezaría a lanzar con más fuerte y velocidad. Complicado le a Sasuke esquivar todas las agujas, pero las agujas al ir a una mayor velocidad uno le daría en el pie izquierdo a Sasuke así impidiéndole correr. Naruto al ver que Sasuke no iba a poder solo se dispondría a ayudar a Sasuke. Naruto al igual que la historia original se metería en los espejos para ayudar a Sasuke. Bulma y Lazuli al ver la tontería de Naruto se les caería una gota de sudor en la cabeza. Sakura, Naruto que crees que estás haciendo tonto de visteis ayudar a Sasuke desde afuera. Naruto, es que pensé que desde adentro lo podría ayudar mejor, pero ya veo que fue un error. De regreso con Goku. Goku al estar pensando se daría cuenta que los que hicieron esos cortes, se dirigían a la casa del señor Tatsuna. Goku solo pudo pensar en Tsunami e Inari, Goku usaría su técnica del Kamui y percibiendo el leve chakra que los hombres de gato tenía, Goku aparecería parado sobre el agua y vería como Inari estaría haciendo todo lo posible para ayudar a su madre. Pero al ver como los hombres dejaría inconsciente a Tsunami, y al sacar sus espadas Goku se movería a una velocidad. Para ayudar a Inari, los dos matones de gato estarían a punto de cortar a Inari, pero al ver que Inari desapercibido se estaría preguntando a dónde fue, pero escucharía una voz. Aquí atrás, los hombres se daría la vuelta solo para ver a un chico peli de puntas, y diría oye ese mocoso coincide con la descripción el venció a Sabusa, el otro diría, pues a mí me parece, un simple mocoso además Sabusa. Está claramente alucinado por los golpes que le dio el otro Min ya que copia. Si tienes razón este niño no se ve tan peligro matémoslo para ir con el tren que no encargo el señor gato, Goku al ver que los dos matones de gato, los iban a atacar le diría a Inari. Inari cuida de tu mamá mientras yo me encargo de estos tipos. Inari asentiría con la cabeza y se quedaría atrás de Goku. Goku para no perder. El tiempo se lanzaría contra los matones y después de un rato vemos como Goku ya había derrotado a los matones y los estaría amarrando. Inari se acercaría a Goku y le diría, eso fue genial los venciste muy fácil en realidad eres muy fuerte Goku. Goku, no es para tanto, además estos dos eran muy débiles, y tu mamá como está. Inari, ella está bien, mira ya está por despertar. Goku se acercaría a... Tsunami, y vería que Tsunami estaría abriendo los ojos. Tsunami al abrir bien los ojos vio como Goku lo estaría viendo y diría que pasó me duele mucho la cabeza. Goku, los que te secuestraron te dieron un golpe en la nuca y te desmayaste, pero ya todo pasó ya me encargué de ellos. Tsunami, es cierto, ahora que recuerdo vi como Inari me quería ayudar y después de eso los que me secuestraron iban a... matar a Inari. Goku, si pero, llegué justo a tiempo y pude salvar a Inari, pero me impresionó mucho lo que hizo Inari, fue muy valiente de su parte al querer ayudarte. Diría Goku mientras veía a Inari. Pero dejando eso de lado tengo que ir con los demás, siento la presencia de Sabusa con ellos. Tsunami, está bien Goku-kun ve no te preocupes por mi o Inari estaremos bien. Goku, entonces me voy. Tsunami. Cuídense. Goku usando su teletransportación desaparecería del lugar, para el asombroso de Inari y Tsunami. Inari, al parecer mi nuevo papá es muy fuerte, no es así mamá. Tsunami al escuchar lo que dijo Inari se pondría nerviosa y diría, ¿qué cosas dice Inari, y por qué dices eso? Inari, bueno por ya me había dado cuenta de cómo veías a Goku y además Goku me dijo que ya eres su novia. Tsunami, ¿bu? Bueno sí, soy novia y no te molesta que yo sea su novia y que salga con un chico que solo es un poco mayor que tú. Inari, no me molesta para nada después de todo tú lo amas y yo no soy nadie para impedirte ser la novia de Goku, mamá, mientras tú seas feliz yo también lo seré. Tsunami, eres el mejor hijo y gracias por aceptar mi relación con Goku, pero ahora que Goku será tu nuevo papá tendrás más. De una madre ya que las otras chicas que andan con Goku también son sus novias incluyendo a la sensei de Goku, fin de cap, perdón por dejarlo hasta aquí ya no tenía más ideas para seguir el capítulo pero no se preocupe que ya mañana empezaré a escribir el cap 3 y ya saben no olviden dar like y suscribirte si te gustó el fic.